Solamente van a ver la pantalla de arriba porque no creo que sea necesario que vean el resto de la pantalla, ¿vale? Literalmente este juego se juega solamente en una pantalla Aparece la historia y todo solamente en una pantalla En la otra pantalla no se ve nada Así que por eso lo hice así como si fuera una Game Boy Pero es de Nintendo DS el juego, ¿vale? Partida nueva Y mientras va saliendo la historia Tus deseos de ayudar a los demás te cualifican para unirte a Pokémon Ranger Esto es como ser del cuerpo de exploración, ¿vale? Aquí somos como Sasaki y Oz, ¿vale? Sasaki y Oz somos Vale, invitación Tienes grandes deseos de formar parte de los Pokémon Rangers Vives en armonía con los Pokémon y tratas de proteger al medio ambiente Acudes en ayuda de quien lo necesita de manera desinteresada Has entrenado y fortalecido tu cuerpo para convertirte en Ranger Gracias a las 7 cartas que me has dirigido Veo tu enorme interés en unirte a nuestra organización Me gustaría conocerte Quiero ver de primera mano si de verdad mereces unirte a los Rangers Te esperaré en Otonia El domingo que viene Te envío un billete para el ferry de Otonia Y un uniforme oficial de Pokémon Ranger Pónetelo y espérame en el puerto Si llevas ese uniforme te reconoceré sin problemas Espero verte pronto Atentamente a Alejandro Jefe Ranger de Viva Alejandro, que nombre tan español, ¿no? En plan de Alejandro ¿Por qué? Porque puede ¿Eres chico o chica? Soy Chico ¿Eres chico? Sí Más que nada porque si eliges chico te dan un Minum Y si eliges chica te dan un Plusle Spoiler No Es un juego muy viejo En teoría no debería ser spoiler para nadie Vale ¡Qué grande se ve el juego, eh! Mira el Snorlax ahí Ya vale Es increíble el juego Pero mira, ¿por qué se escucha tan bajo? Spoiler Plusle es mejor que Minum Si son iguales, ¿no? Vale ¡Papá! Mira, corre ¡Es Otonia! ¡Corre! Otonia Jeje, espera ¿Dónde está el juego? ¿Qué Otonia no se va a mover? ¿De dónde está? No hace falta que corras Bueno, ya vale Es de locos, eh Juegazo, eh Espera, te voy a mover esto para acá Para verlo más centrado Aquí Así les leo a ustedes Tengo el chat a la derecha Les puedo leer mientras juego Me siento increíble Gente de YouTube Den like y suscríbanse Ahí lo dice Sadu No lo digo yo Vale Ya vale Como ven El juego es un poco de jijis De jajas Lógicamente Lo van a ver un poco Bueno Como pixel Pero porque es de Nintendo el juego Juego de Nintendo DS Pero se ve de locos Está guapo ¡Eh, joven! Es la primera vez que vienes por aquí, ¿no? Que como lo sé Porque parece que solo te mueves con el panel de control También te puedes mover usando el lápiz táctil Sobre la pantalla táctil Ya sabes Uno Se mueve de diferente forma Dependiendo de dónde esté, ¿verdad? Cuando hayas decidido O sea, dónde quieres ir Pone el lápiz Sobre la pantalla La verdad es que no tengo el lápiz, ¿no? El barco de la primera gen Probablemente ¡Ah, el lápiz! Se ven guapos Van a ver muchos Pokémon en 3D, ¿eh? Todos los Pokémon aquí se ven en 3D 3D Dejémoslo ahí, ¿vale? Si lo digo yo Tiene la obligación de hacerlo Eh, vale Luego si levantar la pantalla de la lista Luego ¿Ves qué fácil? Yo uso el lápiz táctil siempre para mover Para moverme Ya sabes Soy de la Touch Generation ¡Oh! Es de la Touch Generation Lo siento Yo soy del panel de Generation Pero bueno Es cuestión de gusto Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Sí, voy a ir con esto Es decir Lo que se refiere es que si yo Mira, sin hacer nada Pulso la pantalla Y se mueve Pero me estresa que estén escuchando Cada 2x3 El click esto ¿Sabes? Me estresa que escuchen eso Voy a bajar un poquito la música Vale Vale, vamos por aquí De todas maneras lo voy a hacer Vale Aquí me habla Señora Hola Espera a alguien Si tienes tiempo Hablar con la gente que encuentres Hay que socializarse Eh, acércate a la gente No solamente Si te llamas de decisión No dudes Y necesitas tocarlo Oye, que no se te olvide La oficina de turismo Oli Oh, oh, oh Hola Ranger Hay algo detrás de esa caja Detrás, no No creo que esté detrás Supongo que está Mira Abro YouTube ¿Qué estás jugando en Twitch? Bueno, pues cuando entre Pues lo verás Sí, es un Ekans Me muero Los bichos alargados Me dan miedo Deprisa Toca la caja A ver qué hay Tocamos la caja ¿Qué es bromo? Si quieres No sé ¿Cómo? ¿Qué no lo pienso? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Se ve mejor que remake Bueno Desligo, le disparo un solo bebé Jimmy, estás funada Confirmo Bueno Oh, vaya Era un Minun Sí, bueno Vale, creo que no puedo irme por aquí No, no puedo irme Vale, tengo que ir obligatorio ¿Cómo se pone el pausa? No puedo abrir el pausa Vale, me sigo irme Eh, vale Vamos a entrar aquí dentro Y vamos a hablar con la de turismo Hola Esto es Otonia Otonia es la mayor de las ciudades de Floresta Su monumento más representativo de la Torre Felicidad Situada al norte Torre Felicidad Un poquito de jajas Alguna pregunta Eh, bueno Esto es lo que les digo siempre El primero de los visitantes Me tiro una cosa ¿Por qué te vistes así? ¿No eres de los Rangers? ¿No eres de los Rangers? ¿Verdad? ¿Es un disfraz? Está muy claro que la primera vez que te pones ese uniforme Porque huele a nuevo Pero hablo del remake de Sino Huele a nuevo, ¿verdad? Huele a nuevo, ya vales ¿Por qué no salgo? Vale Vale, ahora en teoría podemos ir para la derecha Y ahora nos enseñan a ser Vamos a ser unos grandes Rangers, eh Aquí está Alejandro Hola Perdónate, hay que esperar Tú mandas de las cartas, ¿no? Sí, soy yo He mandado una carta que quiero ser un Pokémon Ranger El uniforme que envía te queda un poco grande Bueno, supongo que ya crecerás ¿A que sí? Oh, por cierto Soy Alejandro El jefe Ranger de Villavera Me alegra verte por fin Me encantaron tus cartas Me recordaron al entusiasmo de mis comienzos en la unión Ranger Y muchas gracias Te enseñaré la base Ranger Como su nombre indica, la base Ranger es nuestra base de operaciones La región donde estamos tiene cuatro ciudades Otonia, Villavera, Villaestío e Hiberna En cada una de ellas hay una base Ranger Como ya sabes, soy el jefe Ranger de Villavera Villavera queda un poco lejos de aquí, hacia el oeste Y... ¡Wow! Huele a dos... Huele a dos mil No sé cuándo se creó Dos mil siete Se creó en dos mil siete, ¿vale? Viene de ahí Se creó en dos mil siete ¡Wow! El Minum contra un... ¡Hundo! Vale Se viene, ¿eh? Se viene... Dar pena Voy a dar pena Sé que... Lo sé Esto no me gusta Este Junto parece estar muy nervioso Quizás ese Minum lo ha afadado Apuesto a que le gastó alguna broma Para que... Que resultó una poco pesada Esto va contra el reglamento Pero es una emergencia Necesito que me ayudes a calmar a esos Pokémon Coge ese capturador Es el aparato que los Rangers usamos Para comunicarle nuestro sentimiento a los Pokémon Y ganarnos su amistad Aquí los Pokémon se atrapan Capturando Es decir... Bueno, ya vale Nuevo día de directo Nuevo día de vídeo Vamos allá Se atrapan dando vueltas con un capturador ¿Vale? No se atrapan capturándolo Un poco tonto, ¿no? Además, no se pueden capturar Porque tienen que ser libres Solo los Rangers de pleno derecho Pueden tener un capturador Pero esta es una situación de emergencia Captura el Minum por mí Yo capturaré al Junto Toma, aquí tienes ¿Me lo da? ¡Wow! Posición de combate Sí, te han dado un capturador Es un sueño Yo... Parece asco Cuando atrapa un Pokémon Y dice... ¿Lo he atrapado? Y la enseña Pues eso Pero... Un momento Esto de tener un capturador Esas manos Genial Pero no tienen ni idea De cómo usarlo Capturaré al Junto primero Vale Atentos a cómo se captura ¿Vale? Se ve la pantalla tal cual Como están viendo ¿Vale? Es un Junto salvaje Ese de ahí Es el de la película Manafi Sí, este es el de la película Manafi ¿Vale? Te voy a explicar Cómo van las capturas Fíjate bien Primero Toca la pantalla táctil Con el lápiz táctil Vale Y esto es lo que pasa ¿Vale? Es decir Aquí te estás explicando un poco Podrás trazar una línea A la pantalla si deslizas el lápiz Y levantarnos ¿Vale? Traza la línea llamada Línea de captura Alrededor del Pokémon Que quieras capturar No importa el punto En que cierres el círculo Al trazar la línea de captura Cuando trace un círculo Alrededor de los Pokémon objetivos Aparecerá un número azul encima ¿No han visto? Chavales También quiero hacer Bueno Ya lo haremos Que Ver todas las películas De Pokémon en directo Estaría guay ¿Verdad? Ver todas las películas De Pokémon en directo Porque sí Porque quiero Nada En verdad también Se lo vi a un streamer Que lo estaba haciendo Y digo bueno Se lo copio No sé Estaría guay Ver algún día Programar un día Y que ese día Cada semana Viéramos una película Voto Porque sean Los viernes O sábado Creo que son los mejores días Para ustedes Sigue trazando círculo En su alrededor Para que este número Diminuya ¿Vale? Se basa en que Cada Pokémon que vas a atrapar Tiene como Uno Bueno Un número de giros Que tienes que hacer Este Jundu Me da que tiene 5 giros Le haces 5 giros Y ya lo atrapas Pero no va a ser tan fácil ¿Vale? No va a ser tan fácil Pero ten cuidado Si levantas en la pista Antes de tiempo La captura fracasará Si lo levantas En medio de los círculos Fallas y no lo atrapas ¿Vale? Necesitas hacer 5 giros Y el Pokémon te ataca Hay otra cosa que debes saber El Pokémon puede moverse Si choca contra tu línea La corta ¿Vale? Es decir Si yo estoy haciendo un círculo El Pokémon se mueve Y me da la línea La corta ¿Vale? No puedo tocar al Pokémon Con la línea Y también puedo atacar la línea Que le quita vida ¿Vale? Le va quitando vida Y bueno Si me quedo sin vida Pierdo Es como el que Tengo que ir a curar ¿No? Tengo que ir a curar Poco F ¿No? Si se agota la energía De tu capturador No podrás seguir ejerciendo De Ranger Dicho de otro modo Game over Recuerda lo que te he dicho Observa como captura este mundo Bueno ahora lo captura Todo fácil Mira Uno Dos Hace los círculos perfectos No me da toco ¿Sabes? Ya verán mi círculo Si levantarlo Traza círculos Con el lápiz táctil Alrededor del Pokémon Cada vez que complete un círculo Baja el número Que hay encima del objetivo Sigue trazando círculos Hasta que el número azul Desaparezca Levantas Y listo Jamie Es hacer círculos Alrededor de un Pokémon ¿Vale? Ya está Y depende del Pokémon Tienes que hacer O cinco círculos O diez círculos O si es un legendario Tienes que hacer Sesenta círculos Y quedarte aquí Hasta las narices Porque me acuerdo Que este juego Era muy complicado Presta atención Esto es muy importante Te lo repetiré de nuevo Cuando veas un número naranja Eso significa que debes Levantar el lápiz táctil Y ya lo atrapas ¿Vale? Ahora lo verán Aquí no lo van a atender Lo van a atender ahora Cuando yo atrape al Minus Que tengo que atrapar al Minus Te toca Primero acércate a ese Minus Vale, me acerco Mira, mira lo que pasa ¿Vale? Pero es fácil En teoría lo haces Desde una esquina Hasta la otra Easy No Tampoco de una esquina Hasta la otra Mira que malo soy ¿Vale? Porque te da cuenta Que yo uso ratón ¿Vale? No uso lápiz Tengo cuatro de vida Tengo cuatro de vida Porque mi capturador Es novato ¿Vale? Tengo que darle vueltas ¿Ves? Si Este Minus A ver cuántas son Son dos vueltas Las que tengo que hacer Si no me equivoco ¿Vale? Como sea lamentable Seré igual en ¿Vale? Es decir Tú cuando le das una vuelta Joder es que es complicado Con el ratón Cuando le das una vuelta Arriba te salen los números Pero si de hoy todas Pues ya se atrapa Él simplemente Dar vueltas Cuando te saca el número En naranja Deja de dar vueltas Sueltas el ratón Y lo atrapas ¿Vale? Pero ya verán Que al principio Es una mierda Pero Cuando vaya avanzando Poca broma Es complicado De cojones No está mal Para haber sido Tu primera captura Tenía ganas de jugar A este juego No sé por qué Regresar a mi ansiedad Pero solo Solo el círculo grande Y ya Juanso Si hace el círculo grande No cierra Vamos Quiero recordar Es decir Que el círculo Es como que Tú cuando empiezas A hacer el círculo ¿Vale? Si lo haces Es grande Lo que pasa Es que llega un punto Mira para que te haga unidad ¿No? Empieza el círculo aquí ¿No? Empieza a hacer el círculo Pero cuando pasas un límite El círculo empieza a cerrarse Por otro lado Y es como que nunca lo cierras ¿Sabes? Porque es como que tiene Una longitud La línea Que puedes hacer O sea No puedes estar dibujando Eternamente No puedes hacer Una cosa De locos En la pantalla De todas formas Me alegro de haber podido ver En persona a tu potencial Como futuro miembro De los rangers Minun Parece que el hundum Se ha calmado Venga grandullón Eres libre Vuelve a casa Y aquí lo que hacen los rangers Es que cada vez que atrapen Un pokémon Lo sueltan ¿Vale? A no ser que les haga falta Para algo ¿Vale? Los círculos No tienen un radio Y ya entendí Vale Pues eso Es un radio Tienen como Bueno Bueno yo digo longitud ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Un longitud Porque si no cierras el círculo No es un círculo Stonks Lo que acabo de hacer Es liberar a ese pokémon Liberar significa literalmente Soltar a un pokémon capturado Para que vuelva a su hábitat natural Es como que lo relaja Y después lo suelta Minun En la liga De joven Jamás pasó De hecho Los rangers No pueden llevar A un pokémon capturado Consigo Excepto Cuando haya una buena razón Para ello Como este caso Minun Aquí es el Inicial Vaya Se vino parece que Haberte cogido cariño En fin No los podemos llevar Los rangers No pueden sacar Los pokémon de su hábitat natural Será mejor que dejes ir al Minun Pues les acabo de hacer spoiler Porque en teoría lo suelto Uy casi me olvido Te tengo que dar este certificado Es un documento oficial Que demuestra que pertenece a los rangers Normalmente Deberías hacer una prueba Para obtenerlo Solo le damos estos certificados A los que superan dicha prueba Pero que diantre Ha resuelto con mucha destreza Una situación real Creo que he visto suficiente Para poder concederte Este certificado Por favor Léelo bien antes de firmarlo Soy un desgraciado Y le acabo de hacer spoiler El Minun Es mi inicial Vale Vuelve y me quiere Me dice Oye que quiero ir contigo Tío O Por el presente Me comprometo A ayudar a quien lo necesite Y a proteger la naturaleza Como Participante del cuerpo explorador De Shingeki no Kyoji Dentro de mis posibilidades Con gran orgullo Y valor Sasage y Oya Vale Hay que entregar los corazones Por este videojuego Ah que me tengo que poner nombre Tengo Tengo sed Tengo sed Eh Gio Joby Lee las letras pequeñas ¿Te llama Joby? Si Ya huele un poco ¿No? ¿Que huele a que? ¿No se han bañado? ¿No se han bañado? Felicidades Felicidades Joby Te acabas de unir a los Pokémon Ranger Pero vayamos por pasos Como Ranger principiante que eres No tienen ni idea de este trabajo Antes de nada Debes ganar experiencia No hay tiempo que perder Primero volvemos hasta Villaveral Ponte ahí Desaparezco Siento verte a ellos esperar Fearow Adelante Oh Salsa 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 Madre mía Que temazo De loco Sube la carne Uf Temazo en verdad Ojito Mejores animaciones Que en el remake Los legendarios Es una sufriera Me acuerdo yo Que para capturar Aquí a los legendarios Era un dolor de cabeza Brutal Me pasé el juego Sufriendo Ya verán ya Ya verán Este Minus ¿No os ha seguido? Que no No ha terminado Es la intro Es la intro Este No Y que casualidad La chica tiene un plur Y se me fue el Minus Se habrá asustado Por estar en un sitio desconocido Supongo que ya volverá más tarde Entonces Lo devolveremos a su hábitat natural Hola jefe Hola Selena ¿Qué tal? La waifu Oh Hola ¿Eres el novato? Novato Bueno Me llamo Selena Encantada ¿Cómo te llamas? Se llama Yobi A partir de hoy Forma parte de los Rangers de Villavera Yobi Yobi Ya lo he memorizado Bienvenido al equipo Desde ahora trabajaremos juntos Vamos a esforzarnos Por cierto Este es mi Pokémon acompañante Plusle Venga saluda Parece la waifu de Opalo Ya que hemos hecho las presentaciones Te enseñaré la base Bueno enséñame Esta es la base del Pokémon Ranger Vamos de adentro ¿Puedo ir a beber agua tío? Es que me da que no tengo la jarra llena tío Y Ah es verdad Había olvidado que venías Tú enviaste las cartas ¿no? Las he leído Se te da bien la escritura Por cierto Me llamo Eustaquio Joder los nombres Joder los nombres Eustaquio Que es una persona un poquito Bueno Recordete con un Slowpoke Mala referencia aquí de Pokémon Llevo ya 3 años de Ranger Pero apenas he subido de rango En todo este tiempo Uf es muy difícil subir de rango En Ranger Por cierto Este es mi Pokémon Es acompañante Slowpoke El más rápido de los dos Más rápido de los dos Encantado de conocerte Por favor Venir todos aquí Venirse Venirse Esta es la base Esta es la base Ranger de Villavera Yo vi desde hoy Se taxina esta base Dijo esto Para que te reconozca Como Ranger de premio derecho Debes demostrar tu valía Tienes que aprender un montón de cosas ¿Aceptas el reto? No hace falta que digas nada Ese mirado lo hice todo Dejando a un lado Tu inexperiencia Se nota que tienes madera de Ranger Como buenos ciudadanos De Villavera Debemos esforzarnos al máximo Vale ¡Ojito eh! Madre mía Mira al gordo ¡Let's go! Soy yo en la vida Soy yo en la vida El gordito tiene la mejor pose de todas Levantando así eso ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Qué problemazo! ¡Ayudadme! Escucha jefe Mi querido Pokémon Se ha escapado del bosque Lila Rápido Captura a mi Pokémon Y traerlo de vuelta Para que lo pueda cuidar Esto parece una misión perfecta para Yobi Dirigete al pueblo Lila Captura querido Pokémon de Ignacio Esta es tu primera misión No temas al fracaso Ánimo Se le ha asignado una nueva misión a Yobi Voy a tener aquí un Un Voy a tener un objeto Para hacer lo mismo que él Cuando me asignen una misión Que no teme los fracasos jefe Debes estar de broma El fracaso Ya vale voy a beber agua Bueno ya vale Ya estoy por aquí Ya estoy por aquí Hola que tal Que está Llegate un poquito tarde Un poquito Tarde la verdad Casi me mato Solo En fin La hipo El fracaso es inadmisible Se debe Te veran el fracaso De verdad le piensas descargar la misión a este novato No hay de que preocuparse El bosque Lila está justo a las afueras de Villavera Me adelantaré y nos paremos allí Bienvenido Bienvenida a Cristal Bienvenida Somos poquitos Pero me da igual Tengo que grabar el episodio Porque esto va a subirse A lo que viene siendo Youtube Así que lo voy a grabar Porque en Youtube va a tener apoyo Lo que hay Esto no es serio Fui a hablar con el jefe en persona Porque es el rey más confiable de la ciudad Llegué tarde por las clases Joder Si van a ser las 12 de la noche aquí en España Y me pone en mano de semejante principiante Esa cara no me inspira confianza Madre mía Que fe en la humanidad Joey no le das caso Y no se puede parecer desagradable Pero realmente no piensas lo que hice No te desanimes Te daré algunos consejos sobre el uso del capturador El capturador no solo sirve para capturar Tiene otro uso Joey tu capturador no está ascendido Mira Se coja así En primer lugar te enseñaré como se abre el menú Toca el botón 4x4 situado a la parte superior Vale Listo Ya ha salido el vídeo donde apareces tú Perfecto Me sirve Pásame el enlace por acá ¿Esto qué es? Muy bien Como habrás visto El capturador es una herramienta muy útil Te indica tu posición Y además te da información sobre los Pokémon Entre otras cosas ¿Lo ves? Estos datos se muestran en la pantalla superior Y encima te permite interrumpir la partida Si quieres descansar Vale Que vídeo Es decir Esto que estás viendo Juanso Se va a resubir a YouTube En formato de vídeo ¿Vale? Te doy la bienvenida Encantada de conocerte Si necesitas recargar tu capturador Ven a verme Ah lo olvidaba Si quieres guardar el avance de tus actividades Como Ranger el capturador Ve a esa máquina de guardado Vale Voy a guardar Voy a guardar Vale Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Hola Máquina de guardado ¿Te gustaría guardar por eso? Sí Sí Guardado partida Yo me acuerdo de este tema Me acuerdo de este tema Me acuerdo Me acuerdo Se han guardado los datos Que tengo un buen día Venga Crack Nos vemos No puedo correr en este juego De verdad El lowbox ocupa media sala Vale Me oye Se viene Creo que tengo que ir para arriba Aquí no se habla con nadie Hay pasado de todo Mira Aquí hay un punto de guardado Joey Espera ¿Qué quieres ahora? Pesada Joey Y nervios Como es tu primera misión Te acompañaré Nos divertiremos juntos Bueno De allí Urjaba está muerto Lidral Urjaba Está Efe No Urjaba estaba en el directo De No temas al fracaso Misión iniciada Let's go A ver Bueno Todo listo por tu primera misión Debes capturar al Pokémon de Ignacio Que ha escapado de algún lugar De Pogelila Cuando capturas al Pokémon Deberás devolverse el Ignacio Que estará aquí esperándote Esta misión no debería suponerse Grandes problemas Vale Vamos a buscarlo Creo que por su clase no está Por cierto De que poco no se trata Es mi Si lo tengo apuntado De la lengua Es una idea Como se llama Ahora estoy muy disgustado No puedo recordar el nombre Es fuerte y elegante Parece un poco así Pero también de la otra manera No sé si me explico Ya sabéis Es un Pokémon Para qué queréis tantos detalles No sabéis Que Pokémon tiene Lamentable que me mande una visión Y no sepa el Pokémon que tiene ¿Sabes? Por lo menos Por lo menos está más Esa canción Joey Tienes alguna idea Del Pokémon Que se refiere Te acompañaré Así que si tienes alguna duda Solo tienes que preguntarme No se preocupes Que lo funaré Y tú funaré bien No te fíes mucho De la descripción de Ignacio ¿Será este? Vale Chicorita Inicial de la primera ruta Vale Ya vale Se viene A ver qué hace De locos Madre mía Como arranco Como arranco Por la derecha De forma magistral Y atrapo Al Chicorita Se han guardado Los datos de Chicorita ¿Es este? Bien hecho He podido ver Como el Pokémon Ha aceptado Tu sentimiento de amistad A ver ¿Es este? Hola Ese no es mi Pokémon Es un Pokémon salvaje El mío es mucho más afable Pero tiene mucho carácter También Haz lo que sea Trae mi querido Pokémon De vuelta ¿Un Monkey puede ser? ¿Puede ser un Monkey? Zigzag Vale Zigzag A ver ¿Será este? ¿Qué es esto? ¡Ah! Es verdad Mira que guapo esto Ya vale Poca ayuda Atentos, eh Está guapísimo esto Mira De locos, eh Lo puedo atrapar Es decir Tienen como ataques Los Pokémon que voy atrapando Está guapo Está guapo El juego está muy guapo La verdad El juego está muy guapo Se han guardado los datos de Zigzag Lo que pasa es que una vez lo uses Creo que se me va el Chicorita Sí Una vez uses la poca ayuda Se te va ¿Es este? No, no El mío es más bonito y elegante Date prisa y captúralo Tío, de verdad Aquí hay un Chicorita ¿Tailo puede ser? ¿Tailo será? ¡Tailo de alguien! Dijo, eh ¿Ves? No puedo hacer círculo muy grande ¿Ves? Me he tomado por saco Tío ¿De verdad? ¿Está complicado atrapar un Tailo? Ahora ¿Cómo no jugar a Pokémon? ¡No! ¡Suelto una! No pasa nada, eh No pasa nada No pasa nada Estamos bien Yo estoy como de No pasa nada, eh No pasa nada Vamos a hacer aquí No podemos hacer ataque Espera ¡Sasa! ¡Geyo! ¡Sasa! Calladitos todos Calladitos todos haters Que son todos unos haters Calladitos todos Que son unos haters Es este, creo, eh Viene yo Y obvié ese Tailo Es el Pokémon de gimnasio Y se le escapó Lo siento Lo sabía desde el principio Pero lo mantuve en secreto Quería ver cómo te enfrentabas A esta situación Necesitaba ver si la capacidad Y resolución necesaria Para resolver problemas Con tanta y poca información Me ha impresionado Bueno, es hora de volver El Pokémon a Ignacio Vamos ¡Vamos, Ignacio! Primera misión, ella Primera Pokémisión realizada ¡Oh! Mi querido es Tailo ¿Para qué dice el sonido de Tailo? ¡Qué grata sorpresa! Viene yo, Ranger Esto demuestra que tu jefe Sabe reconocer el talento Cuando lo ve Siento haber sido un poco brusco Muchas gracias Le falta media cabeza Ja, ja, je, 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 je Eh, lo conseguiste Felicidades Divina cuál fue mi primera misión Yo también tuve que buscar El Tailo video de Ignacio ¡Felicidades! Has cumplido tu primera misión Este ha sido tu bautismo De fuego Lord Pokémon Ranger Ahora hago el gesto ¿No? Jefe, socorro Hay un incendio Se queman los árboles ¿Qué? Vaya, hablando de bautismo De fuego No me esperaba esto Joby, prepárate para apagar el fuego Hater de you Bueno, mi Six aún lo paga En situaciones como esta Hay que hacer una cosa Llamada eliminar obstáculos Eliminar obstáculos es resolver problemas Mediante las habilidades De los Pokémon que hayas capturado Te lo explicaré Con los árboles en llamas Tócalo Tócalo obstáculo Para observarlo de una forma Vale Vale Movimiento requerido No lo están viendo Pero es el agua Lógicamente Necesito un Pokémon de tipo agua Agüeo Donde dice movimiento de campo Requerido verás el icono de agua Esto implica que se necesita Un movimiento de tipo agua En otras palabras Necesito usar agua Para apagar el fuego Y neutralizar obstáculos En el caso que nos ocupa Necesitamos un Pokémon Que tenga el icono agua Para resolver este problema Iré a buscar un Pokémon Con el icono agua Que nos hará falta Y yo también Nuestro jefe Muy rápido en las capturas Oh, mira Ya está de vuelta En serio Y tiene un Mankin Todiós, ¿sabes? Este Mankin Este Mankin Es capaz de controlar el agua De todas formas Tocan el Mankin Para confirmar Que aparece el botón de agua Lo estás pulsando tú, crack Bueno, ya sabemos Que el movimiento de campo Aquí necesitamos Y qué pasa Si el obstáculo Y el movimiento del campo Porque ese Pokémon Es capaz de eliminar obstáculos Presta atención Te enseñaré Cómo apagar ese fuego Con el movimiento del campo De Mankin Primero toca el Pokémon Lo está haciendo él No estoy diciendo nada Luego traza una línea Del Pokémon al obstáculo Sí ¿Te imaginas usar Uno de tipo fuego Contra eso? En plan de Me la suda todo Que se queme ¡Wow! Mejores animaciones Que en todo Gracias, Mankin Vale, queda otro árbol Que lo voy a tener que ser yo ¿No? ¿Algún día mi nombre Estará en un juego de Pokémon? No Bueno, si, si hago un juego De Pokémon yo Dije que los Suscriptores y demás Iban a tener motes En el juego Así que Quién sabe Un Pokémon ¿Cómo le podemos llamar A un juego de Pokémon? Apaga el fuego del otro árbol Es más Puede que lo haga Empieza a hacerlo muy pronto Aquí en Twitch Vale, tengo que conseguir Un Pokémon de tipo agua Un Mankin Vale Me sirve Es un Mankin salvaje Vale En teoría tiene que ser fácil ¿No? ¿Vas a atacar este Pokémon? Hostia Pokémon El dios de todos Los Pokémon superior Arceus Sorbark ¿Y por ustedes? Vale Gané Gané Se han guardado Los datos de Mankin Vale, ahora en teoría Tengo que irme para acá Me voy Al árbol quemado Y le digo Mankin Ataca La leyenda de Sorbark Un juego basado en Sorbark A ver El juego que quería hacer Era basado en Jupa El juego que quería hacer Era basado en Jupa ¿Vale? En Jupa Por el tema de los anillos y tal Iba a ser un juego La historia más o menos La tenía pensada Y puede estar guay Pero Ha superado la prueba de fuego Nunca mejor dicho Pero a ver Si empiezo a ser directo Haré los mapas primero ¿Vale? Haremos los mapeados y tal Y después ya Haremos más cosillas Gracias Pokémon Ranger Yo quería decirte Que el incendio ha sido culpa mía Estaba jugando a los Rangers Capturé un Pokémon Los susté Escubió fuego Y los árboles empezaron a arder Lo siento Tengo que aprender más Sobre los Pokémon Y respetar los sentimientos De verdad Lo siento mucho Leí en Arceus Leí en Zoroark Leí Arceus ya Por la... Bueno Por el juego real Eres muy valiente Por habernos contado la verdad Nunca olvide lo que has dicho Bueno Volvamos a la base Ranger Vale Pues volvemos ¿Te gustaría guardar El progreso de tus aventuras En el capturador Perderá los datos Guardar con anterioridad Guardamos Y creo que ¿Cuánto vamos de directo? Lo voy a dejar Por aquí creo ¿Eh?